La única forma de aprender ciencia es haciendo ciencia. Claro, acá la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia? ¿Hablamos de la ciencia profesional? ¿Hablamos de los hechos de la ciencia? No, esos están en cualquier lado, esos los podemos buscar en los libros, en internet, en las películas. Y lo que hablamos cuando decimos aprender ciencia es en realidad el pensamiento científico, de ponerse ojos o anteojos o manos de científicos y salir a mirar el mundo. Y eso se puede hacer en el aula y es muy diferente de lo que pasa cuando uno enseña hechos, cuando enseña fechas, descubrimientos científicos. Si logramos encaminar una clase por el lado del pensamiento científico, pensar racionalmente, pensar de una forma hipotética, querer saber de qué se trata, ahí sí vamos a estar enseñando ciencia en el aula y ahí sí vamos a estar haciendo una diferencia. En este camino de enseñar ciencia haciendo ciencia, tal vez el elemento más importante de todos sean las preguntas, pero no cualquier pregunta, una pregunta científica. La ciencia se inventó para eso, se inventó frente al miedo que tenemos los humanos frente a lo desconocido. Le preguntamos cosas a la naturaleza, queremos robarle oscuridad a la naturaleza. Y aunque nos cuesta admitirlo, los alumnos muchas veces también son humanos, con lo cual también tienen esas preguntas y esas curiosidades. No tenemos por qué dejarlas afuera del aula, por el contrario, tienen que estar muy presentes y ser la guía de una clase de ciencias, poder formular una pregunta científica. Y eso es casi más importante que hacer una respuesta. Y dentro de las respuestas posibles que tenemos en el aula, creo que hay una que es la más importante a la hora de enseñar ciencias. Son simplemente dos palabras y es no sé. El no sé científico te abre puertas. Una verdadera pregunta científica no se cierra con una respuesta, sino que te abre muchas otras. El no sé científico es un no sé, qué interesante, vamos a buscarlo, vamos a hacer experimentos. De nuevo, ahí vamos a estar haciendo ciencia. Otro elemento insoslayable de enseñar ciencias haciendo ciencias es obviamente la experimentación. Las ciencias naturales dependen de hacer experimentos, de preguntarse qué pasaría si y hacerlo. Claro, cuando uno dice esto en el aula o en las escuelas, muchas veces los maestros, los profesores se asustan porque dicen no tengo la posibilidad de hacerlo, no tengo un laboratorio, no tengo un supermicroscopio, una ultracentrífuga, y no son necesarios. Lo más importante que tenemos para hacer experimentos lo tenemos entre las orejas. Es poder pensar una pregunta y tratar de resolverla. A veces haciendo experimentos mentales, a veces saliendo al mundo a ver qué experimentos nos ofrece la naturaleza. Pero siempre considerando una hipótesis, una pregunta, y cómo con un experimento lo podemos resolver. A veces lo podemos llevar nosotros, como docentes, ese experimento. Muchas otras veces, y ojalá que esto sea así, podemos plantearlo junto a los alumnos. ¿Cómo resolvemos tal pregunta? ¿Qué variables necesitamos? ¿Qué controles necesitamos? ¿Cómo pensaríamos científicamente esta pregunta? El camino es casi tan maravilloso de obtener la respuesta. El poder diseñar un experimento, el poder pensarlo, el poder interpretar la naturaleza a partir de esas preguntas, da un placer enorme que no puede estar vedado a lo que ocurre en el aula. Porque ese placer es también hacer ciencia. Cuando hacemos ciencia, no hay que olvidar, pero sin exagerar, que las interpretaciones científicas son también construcciones sociales. Los científicos discuten, se pelean, se quieren, se reamigan. Y eso también tiene que estar presente en la clase de ciencias. Los hechos son los hechos y no hay con qué darle. La naturaleza nos ofrece hechos. Pero la interpretación de esos hechos es algo que se construye en un congreso científico, se construye en un laboratorio y también se puede construir en el aula. ¿Por qué no hacer un congreso en el aula después de hacer experimentos? ¿Por qué no discutir las interpretaciones posibles sobre esos datos? No hay un relativismo. Los hechos son lo que son y la naturaleza es tan generosa que nos lo muestras cuando sabemos hacer preguntas. Pero con esos hechos construyamos la interpretación, construyamos el conocimiento. Y en el camino, además de aprender ciencia, podemos divertirnos muchísimo. Porque interpretar es profundamente placentero y profundamente divertido. Y esto no es una paradoja. La ciencia es divertida y es placentera. Y esa diversión y ese placer tienen que estar presentes en el aula de ciencia.